Mi Orgullo Y si vendiesen lo que tengo A cambio de su amor yo fallaría Pues su amor no se compra Y ni se merece Es su amor sin ganar De gracias se recibe Yo quiero conocer a Jesús Quiero conocer a Jesús Y ser hallado en Él Y ser hallado en Él Mi Orgullo me sacó del jardín Su humildad colocó el jardín en mí Y si vendiesen lo que tengo A cambio de su amor yo fallaría Pues su amor no se compra Ni se merece Su amor se gana De gracias se recibe Yo quiero conocer a Jesús Quiero conocer a Jesús Quiero conocer a Jesús Quiero conocer a Jesús Y ser hallado en Él Jesús 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 Jesús